Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado. En un motor de gasolina la válvula del cuerpo de mariposa o cuerpo de aceleración debe estar totalmente cerrada o levemente abierta cuando la desmontamos para lavarla. Cuando la desmontáis para lavarla el motor está apagado y si el motor está apagado esta válvula, esa que veis que se mueve tiene que estar siempre cerrada, ya sea una válvula electrónica o como en este caso una válvula mecánica. Si esta válvula se queda levemente abierta es porque no está cerrando bien y aquí puede ser por dos problemas, uno pues porque tenga mucha suciedad que impide que cierre y otro motivo pues porque hay un problema en la pieza, en el mecanismo. Aquí el problema es que si no cierra bien vais a tener problemas tanto al apagar el motor porque vais a notar más vibraciones como estando en ralentí porque si no cierra entera, o sea no cierra completamente, los motores como sabéis llevan aparte una válvula de ralentí. Entonces al estar esto levemente abierto va a seguir entrando aire con lo cual el ralentí va a estar inestable, se van a producir vibraciones en el motor y también esto puede hacer que se produzcan más humos negros también por el escape. Bueno aquí tenéis este vídeo cortito, si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.